¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, con la cara lavada y es que vengo a traeros un tutorial de maquillaje completo más concretamente, un Total Look con productos de la línea Hipoallergenic de Belle ya sabéis que la verdad, tengo muchísima suerte y desde hace muchísimo tiempo Belle siempre me envía las novedades que va sacando al mercado y en los últimos meses han salido un montón, pero un montón de cositas de su gama hipoallergenica y la verdad, sabéis que yo siempre os los enseño en los vídeos de productos recibidos y os voy diciendo, ya os contaré, os quiero hacer un vídeo, todas esas cosas y al final se me junta demasiado y me es un poquito complicado así que me ha parecido una buena idea haceros un vídeo maquillándome para que podáis ver en acción todas esas novedades de la línea Hipoallergenic que han salido recientemente y además algunos de mis favoritos de la gama así que si os apetece ver, saber mi opinión, ver el resultado, todo eso ya sabéis que daos, que empezamos pues como veis ya he acercado la cámara porque voy a comenzar por los ojos pero más concretamente por las cejas tengo que deciros que a ver, últimamente me preguntáis muchísimo por mis cejas porque bueno, han dado un cambio brutal y es porque me ha hecho el microblending yo creía que lo había comentado, que lo sabéis y demás pero puede que mucha gente no porque de repente me está escribiendo mucha gente en plan de wow, me encanta como te haces ahora las cejas y es en plan, no, no me las hago yo me he hecho el microblending, vale pero bueno, sí que me gusta perfeccionarlas un poquito con maquillaje también sobre todo cuando me voy a maquillar cuando no voy maquillada yo ni me las toco, voy así pero bueno, cuando voy a maquillarme pues la verdad es que sí que me gusta, como os digo, perfeccionarlas un poco y bueno, voy a utilizar este lápiz que fue una de las últimas novedades de la marca es el Precise Brow Pencil de la línea Hipoallergenic, como os decía y mi tono es el 02 hay tres tonos, vale, hay uno más claro y otro más oscurito también es un lápiz retráctil, muy muy finito cosa que me gusta muchísimo y el color la verdad es que me va perfecto pero para mí, el pelo que tiene es que tiene una mina muy muy blandita es demasiado cremoso para ser un lápiz de cejas o al menos a mí me lo parece doy unos toquecitos, como veis nada definir un poquito la parte de abajo dar unos toquecitos hacia arriba para rellenar un poquito pero nada, la verdad es que ahora me maquillo las cejas en un plis plas y veis lo poco que me he maquillado y ya se ha consumido o sea, tienes que estar constantemente sacando el producto y claro, se va a acabar enseguida y además el hecho de que sea tan cremoso hace que no sea extremadamente fijo, vale así que es un producto que no está mal porque sí que tiene precisión y demás pero para mí le fallan cositas así que aunque deja bien la ceja como veis en un pispás también porque yo llevo la ayuda del microblending a mí no me convence, la verdad no me convence para maquillarme los ojos voy a utilizar las nuevas paletas de sombras que ha sacado la marca que bueno, son las primeras paletas que ha sacado Belle así como paletas en sí tienen sombras, tienen quads, esas cositas pero paletas en sí no habían tenido y bueno, esta de aquí es la 01 que es la de tonos más cálidos y esta de aquí es la 02 de tonos pues un poquito más fríos como podéis ver voy a haceros unos swatches bueno, pues aquí tenéis los swatches swatches hechos sobre piel limpia y seca en seco, sin ningún tipo de truco trampa ni cartón y bueno, como podéis ver arriba 01, abajo 02 ambas paletas tienen tonos beige en el tono 01 quizá un poquito más clarito y amarillo, aquí un poquito más natural tienen tonos negros quizá este un poquito más intenso que este tienen tonos mate tienen tonos con brillitos y bueno, la pigmentación no es nada mala hay alguna sombra que cogea un poquito como esta pero bueno, no me parece nada malo de verdad nada que llame la atención en cuanto a mala calidad tengo que decir que con respecto a la suavidad de las sombras son increíblemente suaves increíblemente suaves no son nada tizosas pero para nada no sale nada de polvo al tocarlas y la marca no os aconseja utilizar las sombras que llevan brillo humedeciendo el pincel para que no se pierdan esos brillitos y bueno, pues vamos a ponerlas en práctica bueno, me voy a decantar de primeras por la paleta 01, vale la de tonos más cálidos sabéis que yo soy muy de tonos cálidos y también creo que por la ropa que llevo y demás me pegan hoy un poquito más me voy a hacer un maquillaje muy muy sencillo vale, va a ser un maquillaje de todo terreno de diario, como digo yo y bueno, pues vamos a ver que tal funcionan y luego os cuento mi opinión sobre ellas porque como os decía antes todo lo he probado ya durante varios días voy a comenzar utilizando la sombrita beige mate y como siempre ya sabéis yo me la aplico bajo la ceja creo que me he pasado cogiendo cantidad porque me ha caído y todo y ya os digo que es que no caen nada estas sombras o sea, al menos cogidas con el dedo no caen nada de nada y bueno, creo que me he pasado como podéis observar creo que me he pasado un poquito de cantidad pero bueno, como veis pigmenta muy bien esto sería más normal es que ahí me he pasado, de verdad me he pasado voy a coger ahora este tonito así marroncito claro para lo que viene siendo la transición y bueno, como siempre marco un poquito lo que sería el pliegue natural de mi cuenca llevándolo hacia arriba también se ve vamos, es muy clarita también es que llevo mucho claro debajo pero bueno, siento que pigmenta bien la verdad es que como os digo son súper suavitas voy a coger un poquito más ya sabéis que además a mí las transiciones me gusta que se vean así que no me importa poner un poquito más de cantidad y como veis se difumina muy fácilmente aplico también un poquito bajo las pestañas inferiores voy a coger este marron más intermedio que tiene incluso un puntito anaranjado de este he cogido menos cantidad y voy a marcar un poquito la cuenca de nuevo pero concentrándolo un poquito más en el pliegue nada, muy básico esto, eh no es para enseñaros ninguna técnica sino para que veamos los productos en acción y nada de momento bien también y ahora voy a coger el tono marrón más oscurito voy a utilizar un pincel tipo boli para marcar un poquito el final del ojo la uve externa y bueno pues como podéis ver aquí empieza un poquito lo malo y es que a ver las sombras pigmentan bien pero se pierden mucho entonces tienes que poner bastante cantidad para que notes una diferencia evidente entre ellas porque ahora veréis que en cuanto difumine esta sombrita más oscura se pierde mucho 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 realmente a ver yo os voy a ser muy sincera las sombras de estas paletas a mi no me gustan nada o sea nada me parecen muy suaves pero es que no tienen no sé cómo decirlo no tienen buena intensidad al difuminarla se pierden bastante luego como os digo muchas veces todo parece que queda del mismo color no sé las mate aún aún son las mejores las claritas sobre todo pero es que luego las brillantes tampoco tienen ninguna intensidad no sé son de estas sombras que vamos no me convencen yo es que sinceramente creo que Belle trabaja muchísimo mejor los productos de rostro que de ojos yo de ojos lo poco que he probado de Belle en cuanto a sombras sobre todo porque las máscaras de pestañas y eso están muy bien me decepciona o sea me decepciona tengo que ir aplicando difuminando aplicando difuminando y ya os digo que estas sombras que he utilizado hasta ahora para mí son de las mejores de la paleta y de hecho es que esta paleta la 01 la de cálidos me parece mejor que la 02 la 02 me parece bastante castañita no sé no me convencen la verdad y bueno aquí sigo aplicando y perfeccionando porque si que es verdad que aunque se difumina muy fácil y tal cuando ya llega un punto en que llevas 8 capas de sombra en el ojo llega un punto que se empieza a permazar lógico y normal pero es que claro si quiero que se note una diferencia una intensidad de color tengo que aplicar tantísima cantidad de producto es que de verdad no lo siento mucho pero las sombras no son el fuerte de Belle no lo son paso ahora a coger una de las sombritas irisadas voy a coger esta de aquí que me parece pues un poquito la más llamativa voy a aplicar en primer lugar con el pincel en seco vale ellos aconsejan hacerlo en húmedo así que ahora lo haré también pero bueno para que veáis como queda en seco no hay nada o sea un ligero brillo de las purpurinas pero vamos nada así que voy a coger un poquito de sombra retiro exceso y la voy a humedecer con un poquito de fijador de maquillaje así como veis la voy a poner a toques con cuidadito y a ver algo más se nota bastante más mejora la cosa la verdad pero como veis no es algo espectacular con respecto a que son muy normales a ver yo es que creo que claro voy a ser sincera creo que yo también tengo un problema y es que claro estas paletas tan basiquísimas ya se me quedan muy atrás yo tengo paletas de este tipo de tonos de tantas maneras con tantas texturas y demás que estas pues eso no me llaman nada la atención o sea a lo mejor una persona que tiene los ojos muy muy sensibles le va a venir genial tener una paleta así de básica si no tiene si no ha encontrado algo que le funcione realmente bien pero para mi es como un aburrimiento o sea esa es la verdad le voy a retocarme un poquito aquí que me estaba viendo un poco raro en fin un poco aburrimiento y eso yo quiero ver intensidad en las sombras quiero que las sombras brillantes me la ponga y diga wow no sé busco algo más que estas sombras tan básicas no me dicen nada me paso la paleta 02 para coger este tono el más clarito brillante porque me parece muy mono como un doradito claro así que voy a utilizarlo para iluminar este ya directamente lo aplico en húmedo porque vamos si no no va a hacer prácticamente nada a ver si que es verdad que hay que decir que los brillitos de las sombras brillantes caen bastante vale aunque lo apliques en húmedo te ves brillitos básicamente casi por toda la cara porque vuelan mucho pero también es cierto que yo estoy maquillándome con un ventilador en frente así que también vamos a dar el beneficio de la duda porque es posible que también vuelen un poquito más por eso y bueno este sería el resultado del look de ojos así solo con las sombras por supuesto llevo prebase de sombras y bueno a ver no es horrible es pasable totalmente pero no me motiva es que creo que ese es el tema me parecen unas sombras tan normales mirad si os fijáis por aquí la más oscura está un poco parcheada en ambos ojos porque claro lo que os decía he tenido que aplicar tanta cantidad para que se note alguna diferencia entre ellas que ya llega un punto en que se mete por todas partes del párpado y parchea la brillante no es nada llamativa no me dice nada voy a pasar a hacerme el eyeliner y bueno voy a probar hacérmelo con esta sombra mate en crema también de la línea hipoallergenic de Belle en color negro que es el tono 04 y bueno estas sombras la verdad es que son buenísimas son súper cremosas pigmentan súper súper bien y además duran un montón una vez que se secan se quedan súper fijas y bueno eso está genial así que bueno voy a hacerme el eyeliner con ella a ver qué tal creo que es la primera vez que la voy a utilizar para hacerme el eyeliner ahora mismo no estoy 100% segura si la he utilizado en alguna otra ocasión pero como veis la sombra está usada pero no para hacerme el eyeliner eso es lo que quiero decir y bueno voy a coger con un pincel y vamos allá como veis la sombra es súper negra y vamos allá algo que tiene a la hora de hacer el eyeliner que me estoy dando cuenta ahora es que es tan mate y tan fija que es como que se va adheriendo la piel en cuanto la aplicas y me cuesta un poco estirar y tal como yo hago con el eyeliner que lo hago más del tirón pero bueno poquito a poco yo creo que lo estoy consiguiendo y está quedando bien bueno pues así es como ha quedado el eyeliner la verdad es que yo creo que ha quedado bien tengo que decir que a ver quizá no es tan intenso como el eyeliner que me soléis ver porque yo utilizo eyeliner muy bueno muy intenso y este quizá queda un poquito más pues más natural por decirlo de alguna manera pero oye muy bien y de verdad que es súper fija y queda súper bien si buscáis sombras en crema de calidad de verdad estas están estupendas tienen poquitos tonos tonos muy básicos es lo que pasa con Belle en cuanto a colorido pero incluso tienen una beige mate que podéis utilizar a modo de prebase así que genial de verdad las sombritas en crema son muy muy buenas y bueno voy a pasar al rostro los ojos los terminaré luego como hago siempre y como os decía antes para mí en los productos de piel es donde Belle triunfa bastante para mí es lo que mejor se le da y bueno como sabéis las prebases de la línea hipoallergenic de Belle son maravillosas mis dos favoritísimas son estas dos de aquí la Beauty Glow y la Monstruizing y hoy creo que voy a utilizar la Beauty Glow que es la que da un poquito de luminosidad a la piel alisándola y demás porque bueno porque me apetece pero de verdad que la hidratante me flipa y lo que más me flipa es que yo nunca pensé que iba a amar tanto una prebase hidratante yo pensaba que no eran para mí y demás y es que es una prebase maravillosa que cuando utilizo bases cubrientes o muy mates me la aplico primero y es que me deja la piel fenomenal y bueno yo como siempre todo lo muevo por eso siempre me veis agitando cosas y bueno voy a ponerme aquí en la mano un par de pumps que yo creo que bueno tres venga me he venido arriba y me la voy a distribuir con las manos como hago siempre extrable base como veréis deja la piel un poco luminosa ya de por sí también es un pelín hidratante no tanto como la otra pero es que son hidratantes cero grasas no aportan nada de grasa a la base de maquillaje mmm son maravillosas y preparan la piel super bien para la base y me gustan muchísimo de verdad favoritísimas de Belle en general eh tanto de la línea hipoallergenic como de la marca y como base de maquillaje voy a utilizar la full cover la última de las bases de maquillaje de la línea hipoallergenic de Belle que han sacado más recientemente y la verdad es que esta base de maquillaje la llevo utilizando prácticamente desde que me llegó porque además os pregunté y me dijisteis que queréis ver un review más demo de ella y finalmente pues lo que os decía al principio entre unas cosas y otras lo fui dejando y bueno hoy os voy a hablar de ella vale esta base de maquillaje bueno os leo un poquito sus características vale que nos dice la marca tiene una cobertura total unificando el tono de la piel pero sin efecto máscara tiene propiedades hidratantes para no resecar ni resaltar las zonas secas que podamos tener en el rostro alisa la piel evitando las líneas de expresión me imagino que evitando se referirá a disimulando protege de los rayos uva la luz azul de las pantallas y retrasa el envejecimiento y tiene un acabado mate de larga duración lo malo solo está en cuatro tonos yo a día de hoy utilizo el más oscuro cuando me llegó que todavía no había cogido tanto colorcito utilizaba el 3 y el 4 mezclados porque el 3 por si solo me quedaba claro y a día de hoy uso el 4 eh si estoy un poco morena pero que yo utilice el tono más oscuro de una línea de bases de maquillaje es como inédito y si con Bel me pasa porque Bel saca muy pocos tonos y siempre muy claros creo que es una de las pegas más extendidas hacia la marca y es que no sacan productos para pieles oscuras yo entiendo que es una marca polaca en Polonia puede que la gente no se ponga morena pero vamos yo he trabajado en el sector turismo y vienen muchísimos polacos y se ponen negros así que cuando vuelven los pobres no van a tener con que maquillarse bueno he puesto un poquito de cantidad aquí en un cacharrito es una textura cremosa pero bastante ligerita como veis va cayendo lentamente pero va cayendo y bueno yo me la suelo aplicar con Beauty Blender o similares como digo yo porque es como más me gusta pero bueno también creo que puede aplicarse sin problema con brochita me voy a poner primero en este lado del rostro para que veáis la diferencia de uno a otro el subtono de este tono es bastante amarillento cosa que no me disgusta porque sabéis que yo siempre he sido de bases más cálidas más amarillas pero últimamente prefiero más neutras me veo mejor creo que me favorecen más y bueno como veis con súper poquita cantidad porque he cogido nada y además he quitado el exceso o sea ya tengo prácticamente maquillada media cara creo que me he pasado poniendo cantidad es lo malo de que no tenga pump que es apretando te puedes pasar un poquito voy a extenderme un poquito la nariz porque he puesto demasiado y como veis la verdad es que la cobertura es alta no diría super full como el nombre pero es bastante bastante alta deja la piel la verdad es que con un acabado mate natural me gusta voy a extenderme un poquito hacia abajo y como veis como os decía como hay que aplicar poquita cantidad la verdad es que no se siente nada pesada en la piel lo único en lo que no estoy de acuerdo con las características que nos dice la marca es en el hecho de que disimula arrugas y demás porque bueno ahora recién aplicada no pero os lo digo se mete bastante en las arrugas bastante de hecho por aquí esta de aquí de hasta marcada o sea es como instantáneo y es como no me digas que no la marca porque vamos la marca prácticamente en el momento y bueno un lado sí y otro no una única capa la cobertura es muy buena pero que muy buena el acabado es bonito mi parecer o sea yo sí que la matifico y eso porque sí porque a mí me gusta matificarla y para que me dure más y demás pero la verdad es que muy bien así que nada voy a terminar de aplicármela base aplicada por todo el rostro este es el resultado recién aplicada como veis el acabado es mate pero sí tiene cierto punto de luminosidad o jugosidad también a lo mejor debido a ese aspecto cremoso que nos decía de hidratación y demás pero sí que me gusta o sea no me parece excesivamente brillante me parece un acabado natural bonito y sobre todo las zonas donde no incide la luz si nos fijamos están completamente mate también es eso yo aquí tengo mucho foco y en las zonas que más se resaltan se ve el brillo mucho más exagerado tema duración de esta base de maquillaje bueno yo tengo que deciros que la verdad es que sí considero que tiene una larga duración la puedes llevar prácticamente todo el día todo el día aguanta súper bien todos los productos que hayas puesto encima de ella polvos colorete etc los aguanta súper súper bien pero a mí sí me saca brillos me saca brillos en la zona de la frente nariz zona T como se suele decir pues a las 3-4 horas de llevarla también es cierto que estamos en agosto hace muchísima calor muchísima humedad siempre os digo lo mismo que para mí en verano me es un poquito complicado hablaros de la duración o el momento en el que aparecen los brillos en las bases de maquillaje pero bueno quitando ese tema de que sí que me saca grasita en la zona T el resto se mantiene muy muy bien y sinceramente aunque salga la grasa la base no se ha movido ni se ha ido lo mismo cuando sudo yo sudo y el sudor sale porque eso es inevitable pero no mueve la base de maquillaje es decir no crea cerco no se mueve no hace que se desaparezca por las zonas sudadas ni nada por el estilo así que en ese aspecto sí que estoy de acuerdo con que tiene una buena duración aunque mi tipo de piel quizá no es excesivamente larga con respecto al tema de brillos quizá en pieles algo más secas pueda ser bastante alta porque bueno ellos te dicen bueno no te dicen para qué tipo de piel es con lo cual te están diciendo que es un poco para todo tipo de pieles y sinceramente sí la veo para todo tipo de pieles también como siempre suelo decir con las ayudas utilizando una prebase polvos teniendo en cuenta un poquito cómo es tu tipo de piel puedes ayudar a darle mayor duración o crear una diferencia en la base de maquillaje por ejemplo pues si tienes la piel seca utilizar una prebase mate pues uy una prebase hidratante perdón posiblemente no tengas que matificarla al revés si la tienes grasa utilizar una prebase mate matificarla jugar un poquito con los accesorios que podemos aportarle a la base de maquillaje y voy a pasar a aplicarme el corrector y bueno mi corrector favoritísimo de Belle de la línea Hipoallergenic y de Belle en general y uno de mis súper favoritos en general de todos los correctores que tengo es el Cover Eye and Skin Concealer de la línea Hipoallergenic de Belle este de aquí es maravilloso o sea a mí me va fenomenal me dura todo el día no me crea pliegues me cubre lo necesario sí que es verdad que no es una cobertura brutal ni nada por el estilo pero me encanta lo malo los tonos ahora mismo yo estoy utilizando el tono más oscuro que es el tono 35 y aún así me queda claro tengo que mezclarlo con un corrector más oscuro y no lo hay más oscuro así que tengo que mezclarlo con un corrector de otra marca muy a mi pesar y es lo que voy a hacer porque es lo que estoy haciendo últimamente todos los días es que mirad el tono 35 el más oscuro yo me pongo un poquito de este y luego bueno pues me cojo un corrector más oscurito y me aplico también un poco para mezclarlos porque es que si no de verdad es demasiado claro así que voy a coger un pincel que lo tengo por aquí y lo difumino este corrector se difumina y se extiende súper bien el de Belle ya os digo ahora lo vais a ver alterado por el tema del tono es que no puedo hacer otra cosa pero de verdad que es maravilloso o sea fiaros de mi palabra todo depende como os digo de la cobertura que necesitéis de vuestro gusto y demás este tiene un acabado natural no es un acabado mate yo lo sello siempre de hecho creo que necesito sellarlo y me encanta mucho o sea me encanta muchísimo ha pasado súper poquito rato desde que me he aplicado la base de maquillaje y ya están todas las arrugas marcadas mirad espero que se pueda apreciar de verdad yo aquí me las veo a tutiplen es que no quiero tocarme porque todavía no me he matificado pero vamos todas las arrugas marcadas yo tengo las dos arrugas estas más grandes en la frente y alguna pequeñita cuando geste culo es que están todas 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 marcadas y bueno voy a sellar la base voy a darme unos toques ya que estoy con la esponjita para disimularlas un poco y para sellarla voy a utilizar los polvos fresh matte bueno va a ser un poquito complicado ahí a lo mejor lo podéis ver que son los últimos polvos compactos de la línea polygenic de Belle que han salido a la venta son estos de aquí son unos polvos mate muy suavecitos muy ligeros me gustan mucho de verdad mucho y mi tono actual es el 04 que también es el más oscuro así que voy a coger una brochita retiro exceso y voy a poner una capita ligera por todo de hecho me quedan hasta un pelín claros diría yo ahora con el bronceador intentaremos darle un poquito subir un poquito el tono y de verdad son súper suaves yo voy cogiendo muy poquito a poco y como veis doy toquecitos para ir sellando bien la base y de verdad son súper suavecitos están fenomenal estos polvos de verdad que sí para dar color al rostro tenemos también dos nuevas paletas esta de aquí que lleva un colorete y tres iluminadores más rosaditos y esta otra que lleva un bronceador y tres iluminadores algo más dorados estas dos paletas son by Marcelina que no sé si recordáis a Marcelina que es la embajadora de la línea Hypoallergenic de Belle y bueno de vez en cuando saca algún producto alguna pequeña colección que ha seleccionado ella o que ha creado ella y demás y bueno estas dos paletitas son digamos de su elección su creación realmente no sé muy bien cómo funcionan pero bueno son by Marcelina bueno como os decía voy a pasar a hacerme un poquito de contorno darme un poco de tono con bronceador dentro de esta paleta que es la 01 la Highlight and Bronzer Kit encontramos este bronceador de aquí pero personalmente tengo que decir que no me gusta mucho porque lo veo un pelín anaranjado esa es la verdad y yo tengo un favoritísimo de la vida que es el bronceador Fresh Bronze Powder de la línea Hypoallergenic de Belle que es este de aquí que es absolutamente maravilloso o sea es un polvo suavísimo facilísimo de difuminar es que se difumina solo y es maravilloso este tono de aquí es el 02 que es el que estoy utilizando actualmente pero el 01 que es el que utilizo cuando estoy más blanquita va así para que veáis lo que lo utilizo y lo que realmente me gusta este es el 01 como os digo pero voy a utilizar el 02 y de verdad no es por porque no quiero utilizar el de la paleta pero es que no me convence en exceso y bueno pues voy a coger el bronceador retiro exceso y de una manera súper ligera me voy a dar un poquito de tono como me pongo un poco más morena tengo que buscar el 03 porque hay un tono más oscurito pero la verdad es que no lo tengo guardado porque lo tengo sin tocar al quedarme más oscurito y como me pongo un poco más morena me va a hacer falta pero bueno con este la verdad es que me gusta porque así no me veo demasiado pasada de color que a veces oye por querer verte un poquito mejor te subes demasiado y luego te ves muy rara como veis nada igual voy cogiendo súper poquito y me voy dando así un poquito por todo y es que es maravilloso es que es maravilloso de verdad amor total y brutal para el colorete si que voy a utilizar el de la paleta highlight and blush kit este rosita de aquí que la verdad tengo que decir que es un rosita muy de mi estilo es un colorete rosado natural suave muy de mi estilo como os digo es completamente mate y bueno voy a coger el producto mirad lo que pigmenta voy a retirar exceso y lo aplico en la mejilla que oye te pones un poco y parece que no te has puesto nada pero te has puesto pigmenta súper bien creo que lo podéis apreciar se difumina súper bien es un polvo suavísimo la verdad es que como os digo los productos de rostro a Bel le salen muy bien pero que muy bien y como iluminador voy a coger el tonito intermedio de la paleta anterior la del bronceador la verdad es que los iluminadores son todos preciosos ahora os hago solches de las paletas que se me ha pasado y son todos preciosos y me parecen súper ponibles y de todo o sea me parece que están muy bien seleccionados los tonos de estas paletas el único que me falla un poco es el del bronceador pero por lo demás genial de verdad tienen shimmer eso sí tienen ligero un ligero shimmer no purpurina pero no son simplemente satinados sino que tienen es que son alucinantes de verdad que tienen un ligero brillo vale para que lo tengáis en cuenta además súper suave el polvo se integra enseguida en la piel genial de verdad bueno pues aquí tenéis los swatches de ambas paletas en la parte superior la del bronceador y abajo la del colorete para aclararnos como podéis ver los iluminadores de la del bronceador quizás son algo más llamativos que los de la del colorete y bueno estas en tonos más doraditos con el bronceador que ya os digo que no me convence mucho y estos son más rosaditos con el colorete que sí que es muy mi estilo y de verdad que el polvo es suavísimo se difumina súper bien en cuanto a calidad chapó y de verdad que los colores a excepción del bronceador me gustan todos y bueno es el momento de terminar de maquillar los ojos como veis me he aplicado un poquito de lápiz en la waterline un lápiz marrón porque no tengo ningún lápiz de bell ni lápiz de ojos ni perfilador de labios no tengo ni de la línea hipoallergenic ni de ninguna otra línea estaba haciendo memoria en plan de en alguna ocasión me han mandado alguno y no tengo constancia no lo sé ahora mismo y bueno lo que voy a hacer ahora es aplicarme la máscara de pestañas voy a utilizar mi favorita de la línea hipoallergenic de bell de las que yo he probado y es la strong máscara esta máscara de aquí de pacallín rojo que tiene un cepillo de cerditas de silicona y me gusta muchísimo porque es cónico como veis y eso hace que me pueda acercar muy bien a las pestañas más internas a las inferiores me gusta muchísimo esta máscara de pestañas y además es una máscara que yo juraría que os lo he comentado en alguna ocasión que cuanto más la he utilizado más me ha gustado o sea al principio era como bueno no está mal y cada vez que la uso es como que me gusta más porque me parece que las define muy bien y tal así que bueno me la voy a aplicar mirad así queda con una capa un ojo aplicado y en el otro nada yo creo que se nota la diferencia se nota bastante me gusta muchísimo esta máscara además es que ni un pegote las deja súper definidas como os digo levantaditas no es de súper densidad de mucho volumen pero sí que las deja más larguitas y sobre todo más definidas que es lo que a mí me gusta y bueno ya por último solo me quedan los labios dentro de la línea hipoallergenic de Bella hay muchos labiales pero la grandísima grandísima mayoría de ellos son labiales hidratantes pero dentro de la línea están los labiales líquidos mate by Marcelina de nuestra amiga Marcelina pobrecita mía parece que me está riendo de ella pero es que no la conozco de nada en fin que nuestra amiga Marcelina creó hace ya bastante tiempo de hecho tenéis un vídeo review y swatches de todos los labiales de esta gama los labiales más liquidistic hipoallergenic y bueno pues realmente son los que son realmente de mi estilo dentro de la línea hipoallergenic el resto no es tan mal he probado gloses he probado brillitos he probado labiales pero a mí se me quedan sositos esa es la verdad por muy bonitos que sean porque hay tonos preciosos y bueno he seleccionado el tono 03 Las Vegas que es además mi tono favorito de esta línea y como os decía antes no tengo perfilador de hipoallergenic ni de Belle así que me voy a perfilar con otro perfilador por supuesto abajo vais a tener todos los productos utilizados y en nada vuelvo a aplicarme el labial bueno pues voy a aplicarme el labial 03 Las Vegas como os decía y es que es súper bonito el color pero súper bonito es como un fucsia con un punto rojizo me gusta mucho y bueno chiquis pues look al completo este es mi total look con productos de la línea hipoallergenic de Belle como veis es un look muy sencillo muy básico muy para el día a día como os decía al menos para mí por supuesto esto es súper relativo claro hay personas que su día a día es full make up y otras que su día a día es cero make up por supuesto pero bueno para mí esto es un look de los que yo me podría hacer para cualquier cosa prácticamente para ir a trabajar para ir a dar una vuelta para ir de compras para cualquier cosa me podría hacer un look así como veis piel cubierta mate pero con glow marcadito los ojos en colores suaves pero bueno bonitos también me hubiera gustado que fueran las sombras un poquito más llamativas pues sí y bueno unos labios mate en un color potente como a mí me gusta y bueno me parece que el look final es muy chulo con respecto a los productos como habéis podido ver para mi opinión hay un poquito de todo os he enseñado algunos de mis super favoritos de la marca que me encantan y adoro algunas de las novedades me han gustado más que otras como habéis podido ver también y bueno hay otros productos que no son de mi estilo vamos a decirlo así pero con respecto a calidad del producto de la formulación y demás realmente no tengo nada que decir porque Bell me parece una muy buena marca de verdad muy buena marca es una marca low cost muy muy buena con mucha calidad así que bueno chiquis espero que hayáis pasado un buen ratito viendo este vídeo que os haya dado alguna idea que os haya ayudado a conocer un poquito más estos productos y bueno que me contéis abajo por supuesto me contéis abajo lo que queráis con respecto al look a los productos si habéis probado que os parecen a vosotros que opinión tenéis lo que vosotros queráis como siempre me lo dejáis y abajo en la cajita de información como os decía os voy a dejar los nombres de todos los productos utilizados os dejo también link directo a cada uno de los productos de la línea hipoallergenic de bell que os he ido enseñando para que tengáis más información podéis ver precios tonos todas esas cosas mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo va a estar así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas 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 gracias y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao